Este es el puerto de mis amores. Aquí aprendí a dar el corazón a la gente, a luchar todos los días por los vallartenses. Aquí aprendí a querer a nuestro puerto, a trabajar por su gente, a soñar con un mejor futuro para todos. Por eso, quiero invitarte a seguir cambiando la historia de Puerto Vallarta. Necesitamos de tu ayuda. Queremos que lo bueno se quede y prospere. Ayúdanos a seguir cambiando la historia. Arturo Dávalos, Puerto Vallarta, Ramón Guerrero, Diputado Local, Movimiento Ciudadano.